Mis chicas, hello, bienvenidas a una nueva semana con un nuevo video. Feliz año, estoy súper emocionada de empezar este año. Updates de la vida, me rompí el pie, me operaron. Nada, me tropecé el primero de enero, me rompí el pie, un desastre. La cosa es que estoy bien, me estoy recuperando. Tengo días buenos y días malos. A ver, siento que en este tiempo he entendido la importancia de levantarte, maquillarte, vestirte. Yo hablo de esto todo el tiempo y en verdad es impresionante. Cuando te quedas acostada en tu cama y como que solo ves la tele y estás en ese mood, te quedas en ese mood. Cuando te despiertas, te maquillas, te vistes y haces como que tu vida normal, ahí yo me siento diferente. Obviamente no tengo como la energía de hacer esto todos los días. No saben cuánto me demoré hoy poniéndome así linda para que me vean. Pero nada, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y compartir este nuevo año. Así que nada, espero que este año para ustedes sea increíble, que la bloqueen y que sigamos juntos. Que me sigan viendo, que me sigan pidiendo consejos. Porque no hay cosa que me haga más feliz que compartirles todo lo que sé sobre asesoría de imagen. Y bueno, vamos al tema, vamos al grano. El video de hoy se va a tratar sobre tips de asesoría de imagen para mujeres petite o mujeres chicas. Este es un tema que me lo piden muchísimo y nada, vamos a hablar de este tema. Para empezar vamos a definir qué es una mujer petite. Una mujer petite es una mujer que mide menos de un metro sesenta. Siento que en Ecuador, como la mayoría de mujeres, somos consideradas petite porque siento que todas somos relativamente pequeñas. Así que este video te va a servir y sé que le va a servir a muchas mujeres. Así que vamos a empezar. Ok, primero lo primero. Nunca hablamos de styling sin poner este disclaimer enorme, súper importante. De que estos tips únicamente son para las que los quieran escuchar, los quieran aplicar. Y si tú te sientes cómoda con todo lo que yo te voy a decir. Ok, dicho eso, vamos a ir con el primer tip. Bueno, creo que lo más importante del tema de ser petite es que las mujeres petite sienten que tienen que verse más altas porque ellas quieren, porque te quieres sentir más linda. Eso es lo importante, como buscar la comodidad con tu cuerpo y sentirte linda. Siento que de eso se trata la asesoría de imagen en general. Así que vamos con el primer tip. Hace poco yo le estaba haciendo compras a una clienta mía que es súper, súper flaquita y es considerada petite más que por su tamaño, por su contextura, porque es súper, súper flaquita. Se me dificultó muchísimo porque me di cuenta que las tiendas acá en Ecuador no toman en cuenta el tema del cuerpo de las mujeres de Ecuador. Cuando nosotros compramos en franquicias, y ustedes saben de qué franquicias estoy hablando, estas franquicias tienen tallas como de otros lados, de otras mujeres, mujeres mucho más altas. Entonces yo siento que lo primero que tenemos que saber, si somos mujeres chiquitas, si somos petite, es que probablemente te va a tocar entallar bastante de tu ropa. Puede que necesites entallar tus chaquetas, tus blazers, tus pantalones en general. Lo más importante siempre es tener una costurera o un sastre de confianza para que la ropa te quede perfecta y que eso no te cause frustración. Simplemente saber que con tu shopping, con el ritual de hacer las compras, viene la parte de ir a entallar la ropa para que te quede perfecta. Y para que esto no se vuelva tan cansado, lo importante siempre es buscar prendas de buena calidad para que esto no se vuelva cansado y sea algo que tienes que hacer absolutamente todo el tiempo. Depende de qué tan pequeña seas, probablemente te toque entallar toda tu ropa o probablemente solo los pantalones, solo los blazers. Depende, porque todas tenemos proporciones totalmente diferentes. Yo tengo un pequeño problema a veces con los pantalones. Siempre me quedan como un poco largos. Así que yo ya sé que tal vez un pantalón si me gusta mucho, ok, me lo compro largo. Y también fijarme que cuando lo corte no se daña la forma del pantalón. Porque hay veces que, por ejemplo, te compras un pantalón súper acampanado, que tiene la bota bastante recta y luego se acampana un montón. Y si yo le corto mucho, probablemente pierda eso. Así que es importante que tú evalúes si de alguna manera se puede dañar la forma de la prenda que tú estás comprando. En el caso de los blazers, por ejemplo, yo tenía un blazer que me quedaba súper grande y tenía unos botones. Entonces lo que hicieron fue bajar la manga, lo que más podían, sin deformar esta parte de los botones. Obviamente ese tipo de cosas tenemos que tomar en consideración. Preferiblemente si tú sabes que los blazers siempre te quedan un poco flojos o te quedan largos de mangas. Ver que tenga o pocos botones o un botón que tú lo puedas mover y que no dañe la forma de la prenda. Y lo mismo con los pantalones. Ok, vamos con el tip número 2. El tip número 2 es más que nada jugar con las ilusiones ópticas para sentirnos más altas. Yo ya he hablado de esto en algún video me parece, pero quiero repetirte para que entendamos de qué van las ilusiones ópticas. Entonces, imaginémonos que todas somos una línea vertical, nuestro cuerpo es una línea vertical. Mientras más cortes tú le pongas a tu cuerpo con tu vestimenta, más estás cortando y rebajando altura. Esto quiere decir, mientras más líneas horizontales yo puedo evitar, más alta me voy a ver. Hay veces que tenemos líneas innecesarias, líneas horizontales innecesarias. Como por ejemplo, me pongo una camiseta con un pantalón y me pongo un cinturón de un color que llama mucho la atención. Este va a ser como una línea horizontal muy notoria que te va a rebajar altura. Preferiblemente si tú usas cinturones, utilices cinturones oscuros que vayan con tu pantalón para que no sea una línea horizontal muy notoria. Entonces, para que no sea una línea horizontal muy notoria. Otra línea horizontal que podemos rebajar completamente, y yo soy enemiga de esto, pero bueno, si a ti te gusta está bien. Yo solo te estoy diciendo mi punto de vista. Es el doblar el pantalón para adentro y ponerme un botín o un zapato. Ese doblez que tú estás haciendo para adentro, que se ve como el pantalón azul, una linita un poco más clara y luego la bota o tu zapato. Esa línea horizontal es 100% innecesaria. Siempre es mejor que tú cortes tus jeans o que los dobles para adentro para que no se vea esa línea horizontal, porque eso automáticamente te hace ver más pequeña. Así que evita esas dos líneas horizontales si te quieres sentir más alta. Obviamente, si tienes un cinturón increíble que lo quieres usar, úsalo. No tiene nada de malo. Simplemente como entender que hay veces que nos queremos sentir como más altas, más estilizadas, lo puedes hacer. De todas maneras, si quieres utilizar un cinturón como un poco más llamativo, utiliza un pantalón high-waisted y preferiblemente como de un color oscuro para que tus piernas se vean más largas. Vamos con el tip número 3. El tip número 3 es que utilicemos y juguemos con la monocromía. Esto quiere decir, cuando tú utilizas un pantalón y unos zapatos del mismo color, tus piernas se van a ver infinitas. Y esto es fácil lograr cuando, por ejemplo, utilizamos un pantalón negro con botas negras o utilizamos, por ejemplo, jeans con unos zapatos azules. Obviamente no tenemos zapatos de todos los colores y no te digo que te pongas como pantalón amarillo con zapatos amarillos. Si eres de esas, increíble, pero la realidad es que no todas tenemos como pantalones de todos los colores y zapatos para match todo esto. Pero la manera más fácil de crear esta monocromía, como te dije, es negro con negro o tal vez azul con azul, blanco con blanco, como que en general colores neutrales. Otro tip que te puedo dar es que utilices, esto va de la mano con la monocromía en la parte de abajo de tu cuerpo, es utilizar zapatos color nude, del color de tu piel, porque obviamente todas tenemos un tono de piel totalmente diferente y no te digo que te mates buscando un color piel que vaya exactamente con tu tono de piel, no. Simplemente como que te vaya con el mismo shape de tu piel. Los zapatos color nude también crean este efecto de que tu pie se ve mucho más largo. Incluso si tú utilizas como un vestido, una falda, algo que muestra un poco más de tu pierna y te pones unos zapatos color piel, tus piernas se van a ver mucho más largas. El cuarto tip es que utilices prendas inferiores, a esto me refiero con faldas, pantalones, shorts, todo lo que nos ponemos de la cintura para abajo, de tiro alto. Cuando nosotras rompemos proporciones, es decir, me pongo un pantalón high-waisted que da la impresión de que mis piernas empiezan desde más arriba, se te va a ver más alta. Así que vamos a buscar pantalones, faldas en general que sean mucho más largos. Yo sé que ahorita se están poniendo de moda los pantalones descaderados. Los pantalones descaderados de por sí te van a hacer ver un poco más chiquita. Pero si te encantan, yo te puedo recomendar, por ejemplo, que te pongas con unos zapatos en punta, con unos botines en punta, con unos zapatos nude para equilibrar eso. Ahora vamos a volver al problema que todas las mujeres de los 90 tenemos. Yo no sé si a ustedes les pasó esto, me estoy desviando del tema, pero creo que es importante hablar de esto. Yo cuando era niña, utilizaba pantalones súper, súper descaderados. Y de hecho, tan descaderados que me deformaron de alguna manera el cuerpo. No sé si a ti te pasa. Yo tengo como bien marcado el pantalón abajo. Y de hecho, se me sale como que un gordito aquí, porque yo me ponía unos pantalones, o sea, al ras. Era como lo más abajo que yo pueda y bien apretados. Entonces, mi mamá siempre me decía, Rafa, se te va a deformar el cuerpo, y yo no. Mientras más abajo, más cool, porque está de moda, obviamente. Y nada, se te daña el cuerpo. Pero bueno, esto depende de ti, si lo quieres usar. Si tu cuerpo no está deforme, como los de los 90, ten en cuenta eso, porque este va a ser un consejo de mamá que no te vas a olvidar nunca. Como que trata de equilibrar pantalones descaderados con pantalones más altos. Los pantalones altos, en general, te marcan las curvas naturales de tu cuerpo, que es como tu cintura. Así que no te van a deformar de ninguna manera. Pero creo que es importante hablar de ese tema. Ok, vamos con el tip número 5. Ahorita vamos a hablar de zapatos. Uy, tengo apoyada el pie en una mesa y casi se cae. Bueno, vamos a hablar ahorita de zapatos. Ya te hablé un poquito del tema de los zapatos nude. Si eres petit, yo te recomiendo que estos sean zapatos que necesitas sí o sí en tu clóset. Para empezar, zapatos nude, como te dije. Los zapatos nude no necesariamente son tacos. Pueden ser flats, pueden ser mocasines, pueden ser zapatos de taco, pueden ser zapatos en punta o zapatos tipo sandalia. Esto depende muchísimo de ti. En mi opinión, yo te recomiendo que tengas unos zapatos nude en punta, porque estos te van a servir como para ir al trabajo, si tienes que utilizar tacos para el trabajo, obviamente, o si te gustan los tacos. Y también que tengas como unos flats, unos mocasines, algo que vaya con tu estilo personal. Este tipo de zapatos, este color de zapatos, es un must. Y hazme caso que vas a amar, 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 cuando te los pongas. Si tienes muchos eventos, si tienes muchos como matrimonios, cosas de día, puedes también tener como unas zapatillitas color nude delicaditas, porque también te van a encantar. Eso sí, ten cuidado del tipo de evento que vayas, porque estos zapatos se ensucian un montón. Entonces, si tienes, por ejemplo, joda al aire libre con césped, asegúrate que tengas los topecitos para que no se entierre el tacón, o que sea un tacón como más ancho para que no se te clave en el césped, porque obviamente es una pena cuando se dañan los zapatos. Ahora, otro tipo de zapatos que yo te puedo recomendar que tengas en general son zapatos en punta, que terminen en punta. Este tipo de zapatos alargan visualmente tu pie. Así que puedes escoger como botines en punta, flats en punta, siempre como que hay estos tipos de zapatos que te van a favorecer un montón. Si no te gusta tan puntón, ahora hay este tipo de puntas que son más cuadradas, que tal vez te gustan más, entonces evalúa qué es para ti, obviamente. Los zapatos chonkis, los como chonkis shoes en general, zapatos grandes, muy toscos, sí te rebajan altura. Siento que este tipo de zapatos sí están bastante de moda, así que si a ti te gustan, utilízalos. Pero por ejemplo, si te pones unos chonkis, unas chonkis boots, ponte un pantalón negro de tiro alto y enseguida te vas a sentir mucho más alta. O ya si te gustan como los baggy jeans, los zapatos como los chonkis shoes blancos, saber que te van a restar altura, tal vez escoger un pantalón de tiro más alto, para que puedas contrarrestar. Obviamente hay días y días, no te digo que este tipo de recomendaciones las utilizamos siempre, únicamente saberlas, porque siempre es bueno saber todos estos tips para jugar a nuestro favor. Ok, y last but not least, vamos a hablar de los escotes. El escote que más nos favorece, no solo a las mujeres petite, pero en general a todas las mujeres, es el escote en B. El escote en B deja ver más piel, por ende, esto se va a ver mucho más alargado. Así que si quieres como que verte más cuellona, como más estilizada, puedes utilizar un escote en B. Como te dije, este tipo de recomendaciones las utilizamos a veces. No es que solo te vas a comprar blusas de cuello en B, pero saber que este tipo de cuellos te favorecen un montón. Así que nada, espero que estos tips te hayan servido. Algo muy importante es que no te cause frustración el ser pequeña, que lo disfrutes, que sea parte de tu vida, que te saques el provecho. A mí me fascina sentirme pequeña. Las mejores cosas vienen en frascos pequeños. Así que nada, espero que te hayan gustado estos tips, que disfrutes, cuéntame si los utilizas, si te pones alguna de las recomendaciones que te cuento hoy. Mándame una foto porque realmente me encanta ver que me paran bola. Parar bola en Ecuador es como que me hacen caso. Así que nada, quería agradecerte por llegar hasta acá. Y ya nos vemos la siguiente semana. Te mando miles de besos. Bye, bebé. Bên히. Gracias por ver el video.